El drama del pequeño Juan Pablo Espinosa, el niño con cáncer que espera la importación de un medicamento para sobrevivir, fue conocido y publicado por la primera hora hace unos días. Yo interpuse una tutela el año pasado para CONFAMA y para la DSSA. La tutela la puse en agosto. El fallo fue a favor de mi hijo con tratamiento integral que tenía que ver con medicamentos, exámenes, lo que el médico oncólogo decidiera hacerle. El fallo fue a favor del niño. Pese a la carrera contra reloj del pequeño para salvar su vida, la droga que no tiene registro en VIMA y no se consigue en el país aún no ha podido ser importada. Es tal la urgencia que el mismo gerente de la EPS, Sabia Salud, hizo un llamado a las autoridades para que permitan hacer una excepción y se tramite la importación lo antes posible. Dada la situación del niño y las condiciones clínicas del niño, nosotros hacemos un llamado a las instituciones que permiten al INVIMA, que nos permita hacer una importación express de este medicamento para que el medicamento pueda llegar rápidamente al niño y poder hacer el tratamiento. Nosotros como EPS ya autorizamos a nuestro proveedor para que hiciera todos los trámites de importación del medicamento. Con las órdenes ya hechas por parte de la EPS, todo depende de la decisión de un juez. El señor juez nos envió un requerimiento donde nosotros les hemos explicado todas las acciones que estamos haciendo con el niño para conseguir el medicamento y cumplir con el tratamiento integral que nos ordena. Este es el medicamento llamado Brentusimad. Quien lo tenga en el país puede comunicarse con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Mientras se da su maratónica importación, Juan Pablo lucha contra la muerte.